Disponemos de un SmartLink Ethernet con la dirección 10.25.1.65 en el cual en el canal 2 le vamos a colocar una entrada de pulsos para un contador en este caso en el canal 2 entrada 2 añadimos un nuevo dispositivo contador de pulsos que le hemos puesto el nombre contador de grupo en el canal 1 ya teníamos un sobre tensiones por eso no colocamos el contador de pulsos en la entrada 1 sino que lo colocamos en el canal 2 tenemos que verificar que esté guardado porque si no aplicamos los cambios y en supervisión ya vemos que el contador del grupo electrógeno está contando 0 kilovatios hora para poderlo ver mejor vamos a modificar este valor y pondremos unos kilovatios hora diferentes en configuración dispositivos el contador lo editamos y donde pone consumo actual el consumo que tiene actualmente le ponemos 13 kilovatios hora aplicamos y ahora ya vemos que tiene un consumo de 13 kilovatios hora nos vamos a una EBX 510 que tenemos conectada por ethernet con con el SmartLink Ethernet en este caso la EBX tiene la dirección 10.25.1.1 y creamos un nuevo dispositivo seleccionamos el Acti9 SmartLink Ethernet y le ponemos la dirección IP que tiene que en este caso es la 10.25.1.65 cuando añadimos este equipo a la EBX 510 él no ve que hay configurado en cada canal sino que hay que volverlo a configurar entramos dentro del canal si vemos en el canal 1 habíamos configurado el sobre tensiones y en el canal 2 la entrada 1 vamos a crear un nuevo dispositivo que será un contador cualquiera de estos contadores nos podría valer porque para la EBX y en este caso para el SmartLink Ethernet lo único que hay es una entrada de pulsos tanto si le ponemos que es un IM2000 como un IM3000 o cualquiera de los otros contadores para él es solamente una entrada de pulsos vamos a configurar que es un IM2000T aquí no hay nada en el canal 1 es un sobre tensiones y no se puede visualizar porque la EBX 510 solamente visualiza contadores y vemos que en el IM2000T está habiendo un consumo de 3 kilovatios hora de 13 kilovatios hora que es el consumo actual que estaba teniendo el contador porque así lo hemos configurado aquí vemos el peso de cada kilovatio hora que es 10 y esto es de cada vatio hora y se configura en el SmartLink S&B no en la EBX No en la niña